El presidente municipal de Guasave Sinaloa recibe de la dependencia federal un telegrama urgente que dice Al presidente municipal de Guasave Sinaloa, movimiento telúrico trepidatorio detectado en su zona, localizar epicentro, informar de alteraciones con la flora y la fauna, ojo, pudieran recibir un tsunami. Varias semanas después llega la respuesta del presidente municipal de Guasave Epicentro fue localizado y arrestado, está confeso y preso, en cuanto haiga órdenes superiores procederemos Telúrico quedó muerto de tres plomazos en el lugar de los hechos, ya le traíamos ganitas Trepidatorio y otros quince cabrones se dieron a la fuga, pero los seguimos de cerca A la flora y a la fauna las corrimos del pueblo por putas Respecto al turimi, mejor no nos manden, ya que nosotros preferimos comer huachinangos frescos, pero gracias de todos modos Posdata, no habíamos podido informar antes, porque hubo un temblor de la chingada y se salió el pinche mar Atentamente, el presidente municipal de Guasave Sinaloa ¡Gracias!